¡Hola biches! he vuelto y hoy vamos a hablar de libros me voy a quitar las gafas, me da mucha rabia que refleje bueno, vamos a hablar de los libros que he leído ya, que son muy pocos de verdad estoy muy decepcionada por mí mismo de el libro que estoy leyendo actualmente que he parado de leer para grabar este vídeo y de mi TBR mis libros pendientes, ¿vale? entonces empezamos con lo que he leído estamos a mediados de febrero y solo han leído tres libros este año pero bueno, la culpa la tiene este señor pero bueno, ahora hablamos de él lo primero que leí fue Vampire Academy 2 si habéis visto el vídeo que os lo dejaré abajo de lo que leí el año pasado os dije que me había gustado mucho esta saga que quería leer la segunda no puedo decir de lo que va el libro porque sería un spoiler así es que es literalmente una academia de vampiros tiene mucho salseo tiene, pues eso, vampiros criaturas sobrenaturales que más quiere me lo ventilé así y estoy deseando bueno, en un día me lo leí literalmente y estoy deseando comprarme el tercero porque es que me lo voy a comprar en cuanto acabe con todo esto que me he comprado y no me he leído cae el tercero porque amo y ya en cuanto salgan me los compro así que a este le... ay, no tengo lo que le he dado en Goodreads al libro no lo sé creo que cuatro y medio cinco estrellas le tengo que dar o sea, cien por cien el siguiente libro que leí fue Indigno ser humano de Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai no lo sé vale, este libro va de un señor que se siente literalmente indigno de ser humano es una novela no quiero como explicar mucho de que va el libro pero... porque como que se perdería la cosilla yo lo leí porque lo recomendó un chico que hizo mucho hype del libro entonces a mí no me pareció como la gran cosa porque pensaba que iba a ser como más crudo, más fuerte pero sí que hay gente que este libro le deja tocado días no fue mi caso también porque es el primer libro de escritura japonesa que he leído entonces a lo mejor por eso no lo veía yo no sé, no estoy acostumbrada pero bueno, la verdad es que es un libro que está de puta madre no sé si puedo decir eso en Youtube supongo que sí y no sé cuántas estrellas le di creo que cuatro tres o cuatro estrellas los dejo aquí lo que le he dado porque es que no me acuerdo y después este que lo acabé antes de ayer bueno introducción al psicoanálisis de Simon Floyd yo le tenía mucha cana al psicoanálisis ¿por qué? porque lo que yo conocía como psicoanálisis de gente que había hecho terapia de psicoanálisis se tienen que estar escuchando todos los coches me estoy dando cuenta ahora perdón, algún día haré un vídeo con buena calidad lo prometo bueno, que a todo el mundo que había hecho terapia psicoanalista le encantaba y tal y yo decía por qué la gente tiene tan... en plan los psicólogos le gusta tan poco el psicoanálisis no sé, no entiendo quiero saber, quiero saber entonces yo dije Simon Floyd es el padre del psicoanálisis tiene un libro que se llama Introducción pues me lo voy a comprar y me lo voy a leer esto pasó en la pandemia, 2020 estamos en 2023 y yo me lo he leído ahora ¿por qué? porque es un tocho que da un miedo que te cagas son una serie de conferencias que hace él en una introducción al psicoanálisis pues están aquí reunidas todas las conferencias lo que voy a decir es que este libro me hizo perderle el respeto que yo tenía el psicoanálisis en plan no sé cómo será tratado el psicoanálisis en la actualidad porque no he leído nada básicamente o sea, no creo que lea nada si estáis súper en contra de lo que he dicho y tenéis algún libro o algún paper o algo de cómo va el psicoanálisis ahora y cómo se enfoca me lo decía abajo y yo me lo leo pero vamos por lo que he visto esto es una teoría guapísima pero de la teoría a la realidad hay un abismo básicamente entonces nada, este creo que le di dos estrellas así que nada y ahora estoy leyendo me vais a matar por estar leyendo esto a estas alturas de mi vida porque tengo 21 años, no 15 pero bueno cazadores de sombras ciudad de cristal tengo un amor odio con cazadores de sombras ¿por qué? porque como hasta la mitad del libro me parecen horribles o sea, me parecen un aburrimiento todo y luego de la mitad delante hago así y me lo leo en una tarde y me parecen increíbles y luego siempre al de antes de este le di 5 estrellas pero teniendo en cuenta que no sé qué pasó en el libro y solo había pasado un año mientras que otro sí que me acuerdo creo que son más 4 que 5 pero eso como que me encanta y ahora por ejemplo pues voy por aquí ¿vale? he empezado a leer por aquí y me ha parecido una cosa increíble el libro y me lo voy a leer hoy pero ¿qué pasa? que hasta que me llegase ese momento es un coñazo el libro o sea, yo entiendo que a lo mejor para la edad que está enfocado es como más movidito pero a mí me aburre pero ¿qué pasa? que yo soy cabezona y como me gusta la mitad del libro pues me voy a leer toda la saga y este me lo voy a leer hoy yo creo que le daré como 3, 4 estrellas depende del final y bueno aquí se descubre una cosa que se trata muy mal de la película que hicieron de Cazadores de Sombra la acabo de leer y ahora entiendo por qué todos los que leyeron Cazadores de Sombra estaban tan enfadados con la película ¿vale? antes yo decía no, porque de la película está guadísima claro pero es que comparación pues no ahora pasamos a todos los libros que tengo por leer que son bastantes y espero leérmelo pronto o sea bueno a ver el siguiente libro que me voy a leer lo tengo clarinete El despertar de Natasha Preston o sea ceremonia sacrificio y sangre thriller me leí La huida creo que se llama el otro que me leí de Natasha Preston 5 estrellas que maravilla o sea que plot twist no me lo esperaba yo estoy como siempre esperando de todos los plot twist no me lo esperaba para nada me hizo caer como una tonta y vi este en el Carrefour un día que fui a comprar y dije perdona me lo llevo y este es el cine me lo voy a leer porque la verdad es que Cazadores de Sombra me está dando un poco de bloqueo al lector ya no porque están pasando cosas pero ha sido complicado entre Cazadores de Sombra y Freud que lo estaban leyendo a la vez yo estaba que sí que necesito un un thriller un thriller salsero como este que me dé ganas de vivir y va a ser el siguiente 100% ahora ya la orden de lectura no lo sé va a ser un poco como me vaya apeteciendo pero bueno este es el primero que tengo en la en la cola que es el contrato social en la filosofía política moderna yo tengo este libro porque gané un concurso bueno gané no no gané ojalá participé en un concurso de filosofía de la Universidad de Murcia que había que hacer unas fotos tal bueno yo participé en un concurso de eso y de regalo pues una de las cosas que me dieron fue este libro que lo habrá escrito algún señor de la Universidad de Murcia seguro no tengo ni idea pero bueno filosofía y política me interesa voy a empezar a estudiar filosofía la carrera entonces bueno pues un poco de no sé voy a empezármelo y si veo que está guay me lo sigo y si no pues lo dejo pero bueno que lo tenía aquí en casa y me parece que es momento de leerlo y esto es porque cuando yo participé en ese concurso yo era estudiante de arte entonces bueno tinta obvio ahora seguimos ya con cosas bueno voy a enseñar el último libro pretencioso que es el guardián entre el centeno que me lo voy a leer pues soy una brincada sí sí lo digo porque tiene un podcast entero dedicado a esto o sea un podcast un capítulo del podcast y yo me lo vi y me captó y dije pero porque no me he leído yo este libro y lo encontré el mismo día que el libro de Natasha Preston y dije pues me lo compro tía lo compro y me lo compré se lo ha leído ya mi madre mmm como que le cantó al principio y luego le aburrió no lo sé mi madre y yo tenemos gustos muy distintos o sea mi promedio de lectura es bueno por lo que estáis viendo y mi madre lee solo Stephen King no lee solo eso ¿no? pero su autor favorito de Stephen King el mía es esta que he usado aquí un pedazo de spoiler que es la Jennifer L. Armentrow mmm entonces nada no sé tengo muchas ganas de leerlo es un clásico este año quiero leer clásico porque no sé siento que siempre así como mmm un clásico pero bueno creo que tengo o sea creo que es porque a la edad a la que nos dicen de leer clásico el clásico te da igual que es una novela romanticona caso mío por lo menos pero creo que ya si tengo edad como para leer los clásicos y entender como la las cosas las subtramas y cuando en la época en la que se escribieron los clásicos que eran revolucionarios y tal y igual creo que ya es momento que me puedo enfrentar el clásico y me he enfrentado a alguno y mmm así que nada el guardiante centeno próxima lectura también creo que no sé no sé cuál va a ser si ya o no pero bueno es súper cortita esto me lo leo yo como me guste en un día porque me conozco entonces bueno como esto lo he enseñado ya pasamos el tercer libro de la saga de sangre y ceniza de la jenny me lo pedí por por navidad o por raya no me acuerdo pero es el toma 3 mira voy a hablar un poco de esta muerta uy me cae todo no sé si vosotros sabéis pero yo me vi un tiktok que creo que os voy a dejar abajo el link para que lo veáis como una chica explicando el orden de leer de sangre y ceniza porque porque si no lo sabéis son cuatro libros libros he publicado entre el tercero y el cuarto hay que meter un libro de un como del mismo mundo pero de otros personajes no sé qué porque si no no encuentro hay que hacer ahí una cosa rara pues está explicando de eso y resulta que van a sacar un libro está anunciado de mi jenny que iría entre el segundo y este que es el tercero sobre la perspectiva de hulk de la historia y yo quiero este libro más que a mi vida ahora mismo pero como no existe pues nada nos quedamos con esta cosita con este pedazo de tocho que es que lo amo yo sí ojalá fuese más gorda es que así mismo te lo digo que tiene voy intentando 794 800 páginas si tuviese 900 me parecería incluso mejor este dicen que es el peor de todo también dicen que el segundo es el mejor y a mí me gusta más el primero entonces no lo sé tengo muchas ganas de leérmelo pero a la misma vez que no quiero no quiero avanzar porque porque no quiero acabar yo esta saga en mi vida así que no sé cuándo lo leeré pero también próximamente porque es que yo necesito saber necesito saber y yo estos libros me los leí en 3 días los otros dos me los leí 2-3 días no os penséis que a mí esto se me hace bueno para nada y ya el último voy a contar una cosa yo fui a la papelería yo voy a tengo mi papelería librería de confianza de mi pueblo perdido en medio del campo pues yo soy un pueblo perdido en medio del campo pues que hay una papelería en la papelería pues yo voy todo el rato allí porque me encanta porque siempre tiene libros nuevos y no sé qué bueno yo me compré un libro de maría martínez chiquitito de edición bolsillo qué pasa que era un libro que yo ya tenía pero le habían cambiado la portada y cuando llegué al coche yo diciendo me suena mucho este nombre me suena mucho este nombre busqué el libro ya lo tenía me lo había leído hace 3 años no salió me lo leí y entonces yo volví dos minutos después a la papelería y dije que ya lo tengo lo puedo cambiar de mi hijo sí y bueno pues me cogí porque de los que había las que más me interesaba el arte de engañar al calma de Elizabeth Benavent yo tengo un problema con Elizabeth Benavent y es que un cuento perfecto creo que se llamaba el final lo odié lo odié a mí una cosa u otra esa mierda que existe no, no, no el otro libro me parecía un poco ñe mi isla me rompió en pegados yo no sé por qué no recomiendan y no leí todo el mundo mi isla y yo he visto que hay mucha gente que no habla muy bien del arte de engañar al calma pero desde que salió creo que era en el 2020 a mí me llama a mí me habla esta portada me habla y me dice cómprame LN así que dije mira esto es una señal de los astros de que me lo lea y va pues de dos artistas que se van a enamorar obviamente es que no me gusta explicar de verdad de qué van los libros porque es que ni yo sé muy bien de qué van los libros o sea tú te crees que yo no he leído de que va el guardián entre el centeno no a mí me ha llamado lo que he oído de gente que dice de él eh me ha llamado la atención me lo he querido leer me lo he comprado o sea ni si no tiene ni sinosis por detrás que no se me parece perfecta entonces entonces bueno pues esa es mi sinosis Elisabeth Benavent amor y dos artistas que más quieres nada nada así que nada me lo voy a leer que por cierto pequeñita la letra eh me van a dejar ciega pero bueno así que eso es todo esos son todos los libros eh me apetece como ir haciendo así hablar del libro de vez en cuando en vez de un libro de en vez de un vídeo de media hora sobre eh todos mis libros de un año hacer una cosa así y poder como expandirme un poco más me apetece un montón si tenéis recomendaciones dejádmela abajo si habéis leído estos libros sin spoilers por favor me contáis que tal los libros si os han gustado o si no y esas cosillas y nada pues nos vemos en la próxima